Cuba Información Como en otras ciudades del mundo, este domingo 8 de diciembre, en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, se celebró una concentración de apoyo y solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela. El 8 de diciembre, además de las elecciones municipales ganadas por el chavismo, se conmemoraba en Venezuela el Día de Lealtad al Comandante Hugo Chávez, ya que en esta fecha, hace un año, el líder bolivariano se dirigía a su pueblo por última vez. Emociona saber que en todas partes del mundo hay un grupo de gente, más en unos, menos en otros, pero en todos los pueblos del mundo hay gente que sabe que Chávez existió, que sabe lo que hizo Chávez por su pueblo y por el mundo, la trascendencia que tuvo, la trascendencia que ha tenido y que tendrá, porque a medida que pasan los días, más se siente su siembra, sus ideas, su legado en todas partes. El lema de la convocatoria fue con Venezuela contra la guerra económica, Venezuela en Alde, guerra económico-aren contra en Euskera. Y durante el acto se denunció la estrategia de especulación, acaparamiento y sabotajes eléctricos por parte de factores de la oposición venezolana. Es una guerra sucia, es una guerra que lo que pretende es desactivar todo lo que ha llevado adelante la revolución bolivariana hasta ahora. Y es en contra de todo el pueblo, porque lo que se está haciendo es acaparar productos por un lado y por otro lado subir de precio los productos de primera necesidad. Y frente a la guerra permanente que existe en Venezuela contra Venezuela, contra su pueblo, para nosotros es vital y fundamental actos como este en todas partes del mundo. Un día más la solidaridad se vuelca, un día más la confianza hacia nuestro país se vuelca y eso es de agradecer. La convocatoria fue respaldada por el Círculo Bolivariano La Puebla, la Asociación Euskadi Cuba y el colectivo de refugiados y refugiadas de Colombia en el País Vasco, BACHUE. Como colombiana es una obligación participar en este tipo de actos de solidaridad con la lucha que se vive allí en Venezuela. Además porque estamos muy junticos y todo lo que pase en Venezuela va a repercutir en toda la América. y por eso es importante que estemos aquí y estoy aquí apoyando esta concentración.